¿Qué es el partido de Cruz Azul? ¿Qué es el partido de Cruz Azul? Pues él ha querido implementar su estilo de juego y creo que no ha sido malo, simplemente que los resultados no lo han acompañado. Creo que Cruz Azul del todo no ha jugado mal. Pero en esto del fútbol, aunque hagas buenos juegos, también es importante el ganar. Creo que eso es lo que te acompaña en tu trabajo. Así que esperemos en este partido, obviamente, Cruz Azul no pueda hacer ese buen juego y que nosotros podamos anular a Cruz Azul. Pues vamos para la séptima fecha y el no poder ganar en casa, obviamente, te está restando puntos y donde nos estamos haciendo fuertes, lastimosamente, viene el clásico y lo perdemos en casa. Perdemos ese invito, como tú dices, así que va a ser importantísimo para nosotros ir por fuera y recuperar esos puntos que perdimos ahorita en casa para, obviamente, no irnos quedando en lo que nosotros queremos centrar a la liguilla. Así que creo que si ganamos este partido contra Cruz Azul, obviamente, podríamos recuperar en parte lo que perdimos el fin de semana. Pues es un equipo ofensivo, con muy buen pies. Obviamente, sus delanteros aún no logran, obviamente, llegar a ese punto que el entrenador quiere o que todo equipo quiere que sus delanteros estén marcando tantos goles. No son jugadores malos, son jugadores con muchas condiciones, que son nuevos en el fútbol mexicano y que en cualquier momento pueden, obviamente, destaparse, ¿no? Si tú le das esa ventaja. Cauterucho y, obviamente, los chilenos que llegaron son muy buenos delanteros. En la mitad del campo tiene a Peñalba, que lo conozco muy bien, que es un gran jugador, con muy buen pie. El Chaco, creo que es un equipo muy interesante, que maneja muy bien el balón y que por fuera, por las bandas también, son muy disequilibrantes. Yo, Barroja, que ya en el fútbol mexicano todo el mundo lo conoce. Así que va a ser, a mi parecer, un partido muy difícil, donde nosotros tenemos que estar muy concentrados y que, obviamente, tenemos que mostrar una cara muy diferente a la que mostramos en el Clásico.